Siento lejos Casi llevo el gesto a tiempo De calar algún estrato Ocupando así tu lado Y leer el fin del cuento Voy a engañarme Y a ser de la primera costumbre Voy a engañarme Y a ser de la primera ya costumbre No puedo ver Lo que queda Si no tengo tiempo Si no me dan tiempo No puedo ver Lo que queda Si no hay silencio Pido silencio No puedo No puedo más No quiero Me quiero ir ya No puedo No puedo verlo No puedo No puedo más Me quiero Me quiero ir ya No puedo No No, no, no puedo verlo No puedo ver Lo que queda Si no hay silencio Pido silencio Si no hay silencio No puedo ver Si no hay silencio 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 No hay silencio Si 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 no hay silencio Gracias.